Es muy fácil dar tu opinión Sin estar en mis zapatos hace rato que no Que no tenemos un trato Para ti es muy fácil decir Que ya pasó, que lo supere Que fue un simple amor Que a los recuerdos ni me aferré Para mí fuiste más que un simple amor Fuiste el pasado que jamás regresó Y me cuesta soltarte Te amé como nadie El necio aquí es mi corazón Sin tu vida prioridad nunca fui yo ¿Qué hago? Y ahora como le digo a mi corazón Que ya no puedo con esto Me quema por dentro Aquí ya no mando No hay solución Tú te ves muy feliz Yo no rayo la puerta Sigo pensando en ti Y ahora como le digo a mi corazón Que solo fuimos tu juego Que nada en tu vida significó El que falló fui yo Por exponerlo sin pensar Por exponerlo sin pensar Y ahora como le digo a mi corazón Y ahora como le digo a mi corazón Que ya no puedo con esto Que ya no puedo con esto Me quema por dentro Aquí ya no mando yo No hay solución No hay solución No hay solución Tú te ves muy feliz Yo no rayo la puerta Sigo pensando en ti Y ahora como le digo a mi corazón Que solo fuimos tu juego Que nada en tu vida significó El que falló fui yo El que falló fui yo Por exponerlo sin pensar Las consecuencias Que a veces viene el amor Y ahora como le digo a mi corazón Qué la verdad en tu vida Y ahora como le digo a mi corazón En tu vida decisó Gracias.